Dice Ruben DJ Tiraera A Piro ¿Verdad? Así le decían a B A Piro, a Piro, oye No, 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 ese eres Pico No, ese eres Pico ¿Qué quieres ese? Ese es mi intérprete de la vieja escuela Piro, oye, oye Es mi intérprete de la vieja escuela La vieja escuela De la vieja escuela Y es mi intérprete de la vieja escuela La vieja escuela Y es mi intérprete de la vieja escuela La vieja escuela Y es mi intérprete de la vieja escuela La vieja escuela Pura hipocresía desde los ochenta ¿Y qué pasó con ustedes? Ya pasaron trencia Arroparon con el egoísmo y la avaricia Ocultaron el hombre groco La historia ficticia Sucificaron el rap y su esencia Arrastrándolo, devaluándolo a su conveniencia Se asociaron con Don Villetú Y se convirtieron en marionetas Pico y tú Frontearon, se bajaron y se humillaron Me lloraron y que lograron si a ningún lado llegaron Punto final al rap en español Cavaron su propia tumba los de mi generación Hoy se confabulan y aunque lo disimulan Se siente el olor a puerco cuando sudan Son predecibles y se confunden Mi existencia los aturde, los funde y se hunde Tratan de impresionarme con sus propuestas Y me doy cuenta que la música es incierta Que tipos como Rubén con un flow barrato Vuelven la cola como perros ator Con un contrato imitan a judas Detrás de la verdad se estudan y se tiran Sentir como modelos desnudas Son brutos pa'l negocio Se apuntan al corazón En la mala son socios con la única intención De borrar mi nombre de la historia Perturbo su memoria Respeten, chorro de escoria Corre pa' segunda que se le fue al Siorre Ahora le toca el cuarto bate de las mayores Sigo, sigo, vivo, vivo Puesto pa' lo mío y sin perdón va tu castigo Porque sigo, sigo, vivo, vivo Puesto pa' lo mío y sin perdón va tu castigo Tiraera en tiempo de bolero Ahora te sientes perseguido Difamado y en depresión Piensas demandarme pa' ganarte la pensión Porque lo que llega El seguro social no podrá sentarte Negarás de ser normal La nueva generación debe conocer La verdadera historia del comienzo de la música urbana Represento a todos los que con su talento Ayudaron a formar este movimiento Probablemente eres artífice de esta patraña Y filosofas mientras a la población engañas Renunciaste voluntariamente a decir la verdad Y debo agarrar mi mejor golpe como Trinidad Un par de aduladores te piden la bendición Son ovejitas que te alaban como el buen pastor Pa' la conspiración siempre aparecen toros Dices que eres filósofo y ellos te hacen coro Estás quedado y resbalando en lo seco Aspirando basura con un cerebro hueco Montado en el personaje de viejo decrepito Evadiendo las preguntas de tu propio sequito Con tu secreto vas a besar el suelo Y yo con mi verdad preparado pa' el duelo Te voy a dar lo que te has ganado Por la frente a usted ha dado con el tipo equivocado Toma, toma, una dosis de tu receta Toma, toma, envuelta el rollo de peseta Pa' que corras con el ratón detrás del queso Y desmientas la versión del perro sin hueso Toma, toma, toma Y si tropiezas y nos vemos cara a cara Te toca medirte con mi barra Enano de profesión De los que drivean y pierden el balón Llegó tu pesadilla y que te desespera Como Cristóbal Colón de nuevo plantando bandera Vico con esta te fumigo el cerco Tu ronca es de cacique y el cacique ya está muerto Directamente de donde se aprende A caminar descalzo con la calle caliente La Marina Urban Legend Y en el beat, y en el beat Manuel, el presidente Yo soy Piro JM El juez tomate de la vieja escuela